La Universidad Laika Loyal Faro de Manaví, extensión en el Carmen, ofrecerá nuevas carreras para el 2022. Entre ellas, Ingeniería en Desarrollo de Software, Licenciatura en Educación Inicial, Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura en Agronegocios. A esto se suma una nueva maestría y una carrera tecnológica superior. El ingeniero en Electrónica y Telemática, Cristian Tapia, a cargo de la Coordinación de la Tecnología Superior en Electrónica, nos comenta más acerca de esta nueva carrera. Una de las ideas principales fue justamente ayudar a las personas que ya están trabajando en la profesión, pero de manera empírica. Entonces ellos ya tienen sus talleres, ya operan, todo, pero tal vez les falta profesionalizarse un poco más. Entonces ese fue el despunte, de ahí comenzamos ya a trabajar, viendo la estudio de pertinencia y todo eso. Pero, ¿cuáles son los requisitos para acceder a la misma? Los requisitos son ser bachiller, de preferencia bachiller técnico o físico-matemático, por la complejidad de las materias mismo. Tener vocación para la carrera, eso más que nada. Pueden ingresar, ya sean bachilleres recién graduados o que estén ya algún tiempo, o como decíamos al inicio, personas que ya están ejerciendo la profesión, pero de manera empírica. El ingreso es mediante el Cenecid. Esta carrera está aprobada para que se lleve a cabo de forma presencial, puesto que las carreras tecnológicas tienen un componente práctico alto. El ingeniero Tapia manifestó que el ex-colegio Lasteniavera Pinargote será el espacio donde esta carrera funcionará. Los horarios es de lunes a sábado, de cuatro y media a diez y media está programado, y el día sábado es de cinco y media a diez y media. Puntualizó que las inscripciones son de acuerdo a las fechas que el Cenecid establece. Eso sí estamos regidos por el Cenecid. Una vez que se registren en la página de origen al cupo, ellos tienen que esperar a la fecha del examen para obtener el cupo, no con el Cenecid. Entonces, eso sí estamos igual nosotros también a la espera, a ver cuándo va a ser y tratar de informarles. Si es que todo se da según se planificó que el examen sea más o menos de inicios de marzo, entonces las clases iniciarían el 9 de mayo. Ante la necesidad de varios profesionales de una nueva maestría enfocada en contabilidad y auditoría, la ULEAN El Carmen realizó los estudios pertinentes para agregar en su oferta académica la maestría de auditoría integral y control de gestión. Una necesidad que venían pidiendo los profesionales en este campo, los profesionales en el área de auditoría. Estaban muy interesados en tener una maestría que les ayude a actualizar y fortalecer esos conocimientos. Teníamos muchas inquietudes y pedidos de profesionales en sí, incluso hasta profesionales del sector público, de la Contraloría General del Estado y todo eso. El ingeniero Richard Hurtado, coordinador de esta maestría, comenta que las inscripciones ya están abiertas. En la universidad en el siguiente enlace postcri.ulian.edu.es escogen maestrías del Carmen y ahí está la maestría de auditoría integral y control de gestión. El lugar donde se llevará a cabo la maestría es en las instalaciones de la Universidad Laike Loyal Faro de Manaví. Sus horarios cambian de acuerdo a los módulos. El horario es los días viernes de 4 a 10 de la noche, los días sábados y domingos de 9 a 5 de la tarde. Este horario podría disminuir o cambiar un poquito dependiendo los módulos que se da. Hay ciertos módulos que tienen más carga horaria y otros menos, pero más o menos está dentro de esos parámetros. ¿Pero cuál es el costo? Claro, obviamente. Los profesionales en el área, el costo de la maestría es de 5.200 la colegiatura y 300 dólares la matriz. Una de las maestrías que está por culminar su primer corte es la de educación básica. Rubén Andrade, encargado de esa maestría, comenta que ha sido todo un éxito. Por tal motivo, se está preparando una segunda corte. Sí, sí, mire, el programa, el proyecto está aprobado para que se abran dos cortes por año. El año pasado, en el 2021, abrimos la primera corte. Hubo la siguiente corte, pero no lo hicimos porque el tiempo no nos daba. Ahora estamos preparando la tercera corte. Se viene la tercera corte, estamos trabajando en ello, tenemos ya hecho el cronograma. Les adelanto que este mes de febrero, estamos grabando la reforma, sale en la página de la Universidad de Nauleán, la tercera corte con el cronograma en el mes de marzo. Los cupos son limitados. Todo depende de la agilidad de los interesados para subir la documentación requerida. Carmen, Santo Domingo, los sectores aledaños, pedernales, hablamos de Flavio, pueden optar por matricularse en la maestría en educación básica. Lamentablemente, tenemos cupos limitados. Son 35 cupos, entonces de ahí va donde la habilidad de cada profesional es subir la documentación que se le pide y que tenga el currículum y luego una evaluación que se le tomará para elegir los 35 que se van a quedar. Pero, ¿cuál es su costo? Entonces, la matrícula tiene un costo de 300 dólares. Eso es en el momento en que le enviemos la carta de aceptación en el programa de maestría. La maestría tiene un costo de 3.500 dólares. La pueden cancelar en 10 cuotas.